como están gente hoy día vamos a jugar un partido en el estándar ya que el bashday lo pasamos sin complicaciones ah y por si acaso la gente que está viendo este vídeo y no está suscrito suscribanse porque voy a estar haciendo un torneo y el campeón se va a ganar moneditas myclub no diré cuántos pero se va a ganar así que si no estás suscrito suscríbete vamos a ver con quién nos toca actualizando upa 1331 de valoración se tiene buen partido y creo su fati tanto mal condición física bueno vamos recuerden y no olviden suscribirse para el torneo ojito que se viene buen partido quizás pierda quizás pierda por el momento la valoración se ve que juega vamos bien ahí bien ahí ojito mbappé golazo bien kilian empezamos con las piedras empezamos con las piedras ojito bien bien muy bien vaya vaya corra 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 hay roberto carlo Yandinho Está de vuelta Pasa, pasa, pasa Excelente, le pegó ¡Golazo! Bien, Kylian De momento estamos muy bien Y le ganaríamos 15 puntitos Si es que gana no Ay, pero ¿cómo arraste? Pase de Kimbauer Ojito Dale, llegas, papá Pero llegas, hombre Ojito Bien, Rafa, tocarlo Cuidado Bien, Vieira Cuidado, Vieira Sácala Sácala Ya, Anzufati, usted corre Usted corre Pero Anzufati, corre Bien Vale, Mbappé Usted corre Toca la cruz No, pero tócala ¿Por qué le pegó? Uhhh Casi sale el gol Ah, pero ¿por qué le pegó al arco? Si yo, pero de pa Para el pase Vale Bien Sácala 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 Bien 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 Quite la pelota Cuidado Bien, Megan Bauer Recupera ahí Recupera ahí Bien Recupera, hombre Pasa Se viene Se viene Se viene Se viene Cantalo 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 Gol Gol Lazo Y hat-trick De Kilo en Mbappé Ojo Ojo Con Torres Ojo 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 Nos salvamos Bien Ok Pasa Ror Tocarlo Pasa Bien Vaya Bien Ahora Recuperamos 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 Ojo Con Rubén Se la va a dar a Torres Cuidado Te dije Se la va a dar a Torres Bueno Bien Pasa Pasa Pasa, hombre Bien Bien Muy largo El pase Bueno, primer Tiempo Estamos ganando Pero Vamos a seguir Así Partido complicado Vamos Ojo El gol de Saki Vaya Cruz Vaya Cruz Ay Ay Bien Pero Pero Maldiño No te quedes parado Vale Roberto Carlos Muy bien Muy bien Muy bien Vaya Vaya Toma Vaya Casi Ojito El pelotazo Vaya Rodonlino Vaya Cruz Se viene Se viene Kylian Se viene Kylian No pues Es que Tapadón Ojito Trae el pelotazo Se está Desesperando El rival Dale Vaya Dale Vaya Dale Arnold Bien Vaya Ahora Ahora es cuando Ahora es cuando Ahora es cuando Ahí está Golazo Papá Muy bien Mbappé Cuatro goles De Mbappé Qué bien Kylian Y últimamente Mbappé No me hace muchos goles Falla muchos goles Mbappé Pero este partido Muy bien Qué cobro Ojito La marca Ojito Contor Bien Sácala Sácala Bien Bien Ojito El centro Ojito El centro Ojito El efecto Bien 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 Rinaldiño A ver Rinaldiño No la tiras ahí Hombre Está cansado Rinaldiño Hay que sacarle Qué bien Venga 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 Hombre Acá 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 Bien 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 Vaya Pégale Bueno Bien 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 Cambios Bien Yo pensé que el rival Se iba Bien ahí Y el crack va a aguantar hasta el final Dale papá, jugá Bueno, ¿vas a jugar o te vas a ir? ¿Vas a jugar o te vas a ir? Ya pues No tenemos todo el día ¿O quieres que me aburre o me salga? ¿O qué no lo voy a hacer? No, el rival quiere que me aburre El rival quiere que me aburre Dale viejo, dale Si, el rival quiere que me aburre Pero no me voy a aburrir Recuerden que se viene un torneo Así que si no estás suscrito, suscríbete No, el rival Una lágrima Y ojo que tiene 1300 de valoración O sea Yo pensé que me iba a ganar Vale papá, Konami Bien Ah, yo sabía que iba a abandonar Pero para eso me hace esperar tanto Abandonar antes Se dará por ganar Tanto le costaba abandonar antes Tanto le costaba Muy buenos puntos Y bueno, hasta aquí el video Espero les haya gustado Y recuerden suscribirse para el torneo Hasta la próxima Adiós